La dirigente que se le da 30, habitualmente se lleva 200, 300 entradas. Así es, así es. Bueno, y que a tu piu, a ese guan. A esta maniñe. Traducirle. No llegue a pollo y platea deportiva. Ni a ni a ni a bañe, ni a... Héctor Cortena, ni a positi upear. A esta pm. Ni a de hermano, cuera. Y pon a estea. Te voy a interior del país. Mil siades. ¿Está la iba a ir? No, la iba a ir a nada. Mil siades, oreco te inmaterial, PM, guanayte, pejas aminas. Estadio Manuel Ferreira, P. Ya oñe moñe puruma, oñe mozaran viva, capipopo. Olimpia, Ja General Díaz. No, la iba a ir. ¿Y alentrarla de equipo? Sí, el rey de copa. Ese vino alentamos ahí. ¿Va a ir a maigua o a la teina? Olimpia, no. No hay pa' ir a otro. Alano, el rey de copa. ¿Vamos a ir del año ya, la gol? Ah, ya. Ya, en ese salgueiro, la vamos a ir a la teina dos. ¿Qué quieres a la Olimpia? Siempre. Siempre. ¿Siempre o índez de lluvia? En las buenas y en las malas. ¿Qué quieres a la Olimpia? ¿Cómo ir a la Olimpia? Fernando de la Mora. ¿A P.T.? Sí, acá cerca nomás. ¿A P.T.P.O. y la Olimpia, ¿está ganando la Mora? Claro que sí. Claro que sí. ¿P.T.P.O. y ganaste? Claro, claro, vamos a ir. ¿Vos a un día? 2 a 0. ¿Vas a la parte de la Olimpia, el rey de alentrante de equipo Olimpia? No. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿P.T.P.O. y ganaste? ¿P.O. y ganaste? No, 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 no. ¿A P.T.P.O. y ganaste un partido sobre la nhiều y ganaste un partido similar diciendo qué tendrán la kong. Y que no pulsaron dentro de club. No sa장이 un partido sobre sacrifice. No, 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 po. ¡Ah, no, no, no! Vamos a ir. Vamos a Riskyo. Vamos a ir. Vamos a King's of thevales어와 km2. Vamos ať. Sim, a 5k. ¿A P.T.P.O. y ganaste Uri? ¿A P.T.P.O. y ganaste un partido del partido por ocuparamericano? ¿?", acabaste? Olimpia, yo voy a verla así para... Por eso la Viru Plat, ya voy a verla así para... Por eso la Viru Plat, ya voy a verla así para... Exactamente. ¿Vos vamos a dar la partida? Sí, 2 a 0 ganas para Olimpia. ¿Vamos a dar la escuela? Salguero... A... Acuña. ¿Vos vamos a... A... 1 a 0, 2 a 0... Sí, porque te hablo de ganar antes. La escuela es André Miracón y yo, eh. Sí, la escuela es André Miracón. Es chiquitito, sentí a la... Baeza... Olimpia. ¿Vas a ti jovio? ¿Vas a la parte chapa? ¿Quién? ¿Porá? ¿Porá? ¿Porá es? ¿Penganata? Sí, sí. ¿Penganata? 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 Olimpia. ¿Penganata? 1 a 0. 2 a 0! ¿Penganata? ¡Gol! 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 de buenos apos yo iban a las olimpiadas de aquí de acá nos faltó de segundo tiempo estas están de segundo tiempo deanko porque el mío el que acuerda va a leer de otro no fue a 6 a la referencia va a tener una referencia malo, aplazado a la G7 es el PSOE y el empate ¿Para la vuelta? ¿Cabre no ganan? ¿Cuál está adelante? ¿Para que me ganan? Sí, sí ¿Tiene chiquiársela? Sí, sí ¿Cuál es la vuelta? No hay coi ¿Para que me ganan? ¿Para que me ganan? No hay coi ¿Para que me ganan? ¿Para que me ganan? ¿Para que me ganan? ¿Para que me ganan? No sé, pero... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Con quién está hablando? Yo estoy... Yo estoy... Yo estoy en el resultado Pero yo recuerdo que hay un resultado O sea, Oyoya, empate, Petain Ten, uno a uno. Olimpia, a General Díaz, Peen, Pecha, Tangamburu, Pide, Platea Deportiva. Gracias a Mili, espectacular, espectacular. Persolático, espectacular. Después me va a traducir allá cuando vaya a la oficina. Bueno, hacer ejercicio después del trabajo es más fácil. Evovision te presenta su cinta para caminar Evo 3000, una excelente opción para los pocos minutos de caminata diaria que tu cuerpo necesita para ponerse en forma y bajar de peso. Ejercitarse en casa también te puede brindar resultados visibles a corto plazo gracias a los equipos de Gimnasia Evolution que cuentan con el pacto de confianza NGO. Bueno, tiempo de repasar los goles presentados por Tokio.